Bueno, Ricky, dentro de todo ese proceso, lamentablemente, termina un presidente insultado en la tribuna. Yo decía en un comentario acá que era injusto el fútbol, porque te ofrece momentos, y los seres humanos muchas veces no cierran el ciclo cuando deben, y después vienen este tipo de resultados y terminan saliendo. Evidentemente, el presidente anterior de Blumin se fue por un tema de salud, pero hay una escena que queda grabada. Un joven le reclama y posterior a eso viene la renuncia. Y después de eso vienen todos los conventillos. Yo te voy a preguntar sobre esas cosas, es bueno. Bueno, como vos decís, nos conocemos, y creo que es importante que lo aclarés ante la opinión pública. Cuando yo me reuní con vos, me dices, yo no soy un presidente de ti, pero hay una corriente en Blumin que habla de que el que sigue mandando es Pimpo, y no vos, ¿es eso verdad? Para nada, yo no soy payaso de nadie, vos me conocés. Yo tengo 23 años de trabajo, y he forjado una familia y una estabilidad que me permiten decir lo que digo. Yo no soy payaso de nadie. Lo dije cuando asumí como presidente, y dije que yo iba a continuar la gestión hasta su culminación, y que inmediatamente culmine, y vamos a llamar a elecciones para hacer la transición que corresponde. Considero de que no soy definitivo, somos pasajeros, pero también dije que iba a ser respetada a la institución, porque para mí el bien mayor es Blumin. No son ni dos personas, ni cuatro personas disconformes, ni ex dirigentes llenándose la boca diciendo de que van a salvar a Blumin, ni mucho menos que eso. Y yo te voy a demostrar, porque lo dije así, y además es público, no es ninguna novedad. Aquí yo tengo la carta de Pimpo Vende, donde él renuncia... No es una pedida de licencia. No, 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 aquí está clarito. Aquí está la carta de Pimpo Vende a Carlos Chávez, donde renuncia al Comité Ejecutivo de la Federación como miembro de la Comisión de Selecciones. Aquí está la renuncia de Pimpo al cargo de presidente, y dice, tengo a bien dirigirme a ustedes para comunicarles mi decisión de dejar en manos del directorio el cargo de presidente del club, el mismo que vengo ejerciendo con mucho honor desde enero del año 2003. Motivos de salud y algunos emprendimientos personales que tengo que realizar, por motivos de algunos emprendimientos personales y de salud que tengo que realizar. Asimismo, solicitar la licencia indefinida al directorio. Quiero aprovechar esta especial oportunidad para esterilizar mi profundo agradecimiento. Reitero mi agradecimiento a cada uno y los invoco a unar esfuerzo para continuar con la institución. La renuncia de Pimpo. Y aquí está la carta de Blumen a la Liga del Fútbol Profesional, comunicación de cambio de presidente. Comunicamos a usted que el pasado lunes 5 de diciembre del presente año, el señor Carlos Vende presentó su renuncia al cargo de presidente del club Blumen y licencia indefinida al directorio. En este sentido, le informo que de acuerdo a los nuevos estatutos y reglamentos del club, el directorio ha designado a mi persona como nuevo presidente del club. Entonces, yo no soy payaso de nada. Pero no dice licencia indefinida en la carta que le envía a Blumen. Te vuelvo a leer. Por favor. Dice, para comunicarles mi decisión de dejar en manos del directorio el cargo de presidente. Porque los estatutos prevén sucesión estatutaria. No es que yo te dejo a vos ni vos lo dejas al fulano. Entonces, él deja en manos del directorio la elección del cargo de presidente. Y además dice solicitar la licencia indefinida al directorio. Porque él renuncia como presidente, pero él se queda como director. Él no se va del club. Ya. Entonces, renuncia, pide licencia al directorio. Así. Está claro. Renuncia al cargo de presidente. Y esta es la carta que ha ido a la federación y que ha ido a la liga. Entonces, eso es para desvirtuar lo que se ha comentado. Que yo lo dije públicamente cuando asumí la presidencia del club y en mi primera conferencia de prensa. Yo dije tres cosas. Dije, asumo la responsabilidad de conducir Blumen hasta la finalización del mandato. Segundo, asumo la responsabilidad y el desafío de reunir a la familia bluminista nuevamente. Y de reconducir el proceso deportivo en la medida que sea posible. Esas son las tres cosas que dije clarita. Entonces, que vengan a decir que Pimpo Venden maneja Blumen por teléfono. Ya son payasadas, Gary, discúlpame. Yo no soy monigote de nadie. Y las decisiones que estoy tomando en Blumen, ustedes las están viendo como gente de la prensa. No son decisiones tiradas de los cabellos, ni mucho menos. Yo no necesito estar saliendo públicamente para decir lo que Blumen hace o deja de hacer. Pero tenedlo por seguro. Existe un directorio nuevo. Hay gente profesional en todos los cargos del directorio. La única persona antigua que está en el directorio es don Paco Sánchez. Y por supuesto, Pimpo Venden nos visita cuando desea hacerlo porque es un expresidente. Y nadie tiene el derecho de cerrarle la puerta a Pimpo y el ingreso a Blumen. Y él va a ser bienvenido en Blumen cuando así lo desee como un expresidente que tuvo dos títulos y dos coparios. Ahora, Happy Peredo, vos hablas de rearticular a la familia Blumenista, reagruparla. Happy Peredo, ¿puede ir a Blumen o no? Puede ir cuando quiera. Nunca nadie ha dicho que Happy Peredo tiene las puertas cerradas en Blumen. ¿Y Marco Peredo? Yo me he reunido con Marco Peredo en mi oficina. Es más, yo me he reunido con Marco Peredo en mi oficina y él fue a mi oficina y me pidió la posibilidad de incorporar una serie de hinchas Blumenistas que él estaba buscando personalmente para que se reincorporen como socio. Yo personalmente le agradecí y públicamente dije que ojalá hubieran personas como Marco Peredo que hagan el trabajo que están haciendo. Y una semana después estaba diciendo de nuevo lo mismo, hablando para el directorio de Blumen, que Pimpo manejaba a Blumen y que yo era un payaso en Blumen. Y me pedía por la prensa, me pedía que lo bote a Pimpo y que lo despache a Pimpo y que me quede definitivamente. Pero ¿de qué estamos hablando? Tenemos que ser serios a las horas de decir las cosas. Si él tiene un problema con Pimpo, que lo resuelva con Pimpo, pero que lo deje a Blumen en paz. Él se comprometió conmigo a llevarme un proyecto para captación de socios, que hasta el día de hoy lo estoy esperando. Y yo le dije a él, yo creo en la buena fe de usted, porque usted ha venido a mi oficina a conversar conmigo. Y le abrí las puertas del club y me dijo, por favor, pida a su directorio que amplíe por 60 días la captación de socios. Y le dije, me comprometo a meterlo al directorio. Y se amplió por 60 días la captación de socios. Y él está captando socios. Y él va con su hijo a Blumen y se reúne con Randy Saucedo y inscribe en los socios que se han recuperado. ¿Cuántos socios son los de Blumen ahora? ¿Cuántos socios tiene Blumen? Blumen debe tener en este momento unos 600 socios. Eran 380, se han recuperado entre diciembre y enero, se han recuperado como 250. Y gracias al trabajo ese que ha hecho Don Marco Peredo, han recuperado como, si no me equivoco, como 70 o 80 socios. Socios que estaban inactivos. E inclusive han recuperado acciones de socios que tenían en las puertas cerradas que están. Lo que pasa es que se revierte en marzo. A partir de esa fecha todas las acciones revertidas van a ser lanzadas a un monto, si no me equivoco, de 500 dólares para hijos de socios. Y se va a abrir el libro de captación de socios para tres categorías de socios deportivos. Me parece que uno es de 145 dólares, otro de 85 dólares y otro de 45 dólares. Y que se inscriban todos los socios que quieran. Ahora, Ricky, ¿por qué hay un disgusto en el directorio, en un sector del directorio? Porque se le dio la oportunidad a Marco Peredo de hablar. ¿Por qué? A ver, vamos a recapitular porque en tu programa del día viernes, después de que nos reunimos en mi oficina en Bodegas, para tocar el tema del incidente que tuviste con el guardia de Falco en el estadio, comentamos varias cosas. ¿Sí? Vos hiciste la locución respectiva, pidiéndole disculpas al hincha bluminista que se hubiera sentido ofendido en su sentimiento de bluminista, pero hiciste algunas consideraciones adicionales que creo que no fueron acertadas y te voy a decir por qué. En honor a la verdad, como así lo dijiste. Mencionaste que yo te había dicho de que un sector o un grupo de dirigentes no estaban molestos con vos porque vos le diste espacio a Marco Peredo. Y voy a utilizar la misma palabra que vos utilizaste para el incidente con el guardia de Falco. Es decir, si hablamos en contexto, yo en ningún momento te dije que hay un grupo de dirigentes. Te dije nosotros como dirigencia, sentimos que no fuiste equilibrado en el tema, cuando se trató el tema. Y te hice otras consideraciones adicionales. No es que un grupo de dirigentes esté molesto con vos porque le diste espacio a Marco. Vos podés traerlo a Marco aquí y Marco tiene derecho de ir a donde lo inviten y hablar del tema de lo que le parezca. Lo que consideramos en su momento, que fue un día después o dos días después de que conversamos con vos y con Pinto sobre el tema, que se veía venir del problema, era de que consideramos que no fuiste equilibrado en su momento. Que puede ser subjetivo si vos querés, pero eso fue lo que consideramos. Yo no dije que hay dirigentes que no te quieren y que están en desacuerdo con vos. Pero lo que sí se dijo o dijiste, y lo tengo todavía anotado, es decir, nosotros no hemos generado una controversia contra Gary. Creo que Gary más bien ha generado una controversia contra Blumen porque dijiste, le pusiste un condimento adicional al tema, que creo que no valía la pena hacerlo porque no corresponde. O si tenés alguna prueba de haber dicho lo que dijiste, habría que decirlo completo. Porque vos dijiste, me pareció muy bien la locución en el término de decir que le pedías a la familia Bluminista, no al directorio, porque así lo conversamos, de que al directorio no necesitabas ir porque era el hincha Bluminista y finalmente nosotros también somos hinchas. Pero dijiste finalmente, yo no inscribo socio, ni dejo de inscribir. Yo no contrato, ¿no es cierto? Yo no cedo terrenos, yo no vendo frontones y yo no recupero plata de micros. Entonces, por la responsabilidad que me asiste como presidente, te tengo que decir que eso es generar controversia, no lo que yo manifesté. ¿Por qué? Y te digo por qué, porque eso siembra dudas, porque la gente se pregunta, dice, ¿de qué está hablando Gary? ¿Quién cobró? ¿Quién cobró? ¿Quién cobró? ¿Quién cobró? Exactamente lo que vos hablabas hace un momento. Sí, sí, pero si yo tengo que decir... En otro tiempo se vendieron los frontones, hubo un director de Blumin que vendió un micro para cobrarse una plata, que hubo una controversia interna, y vos lo sabes. Yo no estaba. Vos no estabas, es verdad, pero vos lo sabes. Después, el tema de que en un momento hubo una queja de socios de Blumin, de que no lo dejaban ponerse al día, eso vos lo sabes, eso es el año pasado, y demás cosas. A eso yo me refería, y yo vuelvo a insistir, yo no contrato, yo no echo, yo no traigo entrenadores, yo no hago nada de eso. Simplemente lo miro. Yo lo que no entiendo es por qué hay una controversia contra mí cuando yo no tengo nada que ver con esas cosas. Yo simplemente tuve un impase, y yo vuelvo a insistir, solamente tuve un impase con un guardia, y no utilicé ningún medio de comunicación para decir lo que desubicadamente dije, porque se lo dije a una funcionaria de tu club, nada más. Y después, ante esa situación que fue publicada por tu gente de marketing en las redes sociales, yo fui y hablé con vos. Después de eso yo vine y le pedí disculpas a esa gente que participa de los foros, y nada más. Yo antes de iniciar esta parte, yo te dije que hiciste lo correcto, estuve muy bien hecho, la gente de Bluminista lo vio, me imagino que lo vio porque sigue en tu programa, pero creo que nadie ha dicho que vos contrataste. Fuéramos demasiado estúpidos para decir que echaste la culpa por las contrataciones, porque los jugadores no rinden, o porque Blumin no sube la tabla, o porque Blumin desciende. Nunca nadie ha dicho eso. Nunca nadie ha dicho eso, y mucho menos yo. ¿No es cierto? Yo no he dicho absolutamente nada. Yo no tengo ningún prejuicio contra vos, y te lo he dicho. De lo que se trata. Pero a mí lo que me llama la atención es que aparezcan este tipo de cosas, y que intervengan un tema, pero totalmente fuera de zona. Es decir, y termine siendo una causa, dentro del pueblo bluminista que participa de las redes, la palabra dicha de un periodista, no a través de un medio, a un funcionario. Si yo hubiese utilizado los medios, me la tengo que bancar, como dice el gobierno. La palabra de un periodista utilizada por un funcionario no es tan así, porque quien subió eso a las redes, no fue un funcionario del club, fue un hincha que te escuchó decir, y vos decías, el hecho es de que yo tuve un incidente con un guardia de Falco. Ese no es el hecho, porque el incidente pudo pasar, Gary. El hecho es lo que vos dijiste como consecuencia. ¿Por qué no asumen el error del guardia? Es decir, no tiene ningún derecho el guardia a apretar a nadie la puerta, por más de que sea. Por supuesto que lo asumo, yo te lo he dicho. El error fue tuyo en ponerte a la altura del guardia a discutir. Está perfecto. Eso, de eso se trata. Ahora, yo vuelvo a insistir, es decir, yo pues no soy ni monje de claustro ni Carmela de Calza, soy un ser humano, y me empupo, como se dice literalmente. Entonces, me enojé, y en el momento de enojarme, ante lo que estaba sucediendo, renegué. La funcionaria de Lumi no conversaba conmigo, conversaba con mi padre. Y en ese momento yo me acerqué y le dije lo que le dije. Eso es un tema salvado. De ahí para adelante, lo que yo observo, es que hay una... ¿Sos vos el que lo estás trayendo a colación? Yo lo traigo. Porque hay una sobreexposición hacia el periodista inútil y absurda. Pero, a ver, Gary... Hay temas más importantes en Blooming. Por supuesto que hay temas más importantes, como el de hoy día, por ejemplo, el del chico que ha fallecido, que lamentamos mucho. Sin duda. Pero si hablamos en honor a la verdad y de generar controversia, te vuelvo a hacer recuerdo que hoy día en P.A.T. vos dijiste de que Blooming era responsable civilmente del hecho porque el que murió está identificado como Barra hablaba de Blooming. ¿Cómo podés decir eso, Gary? ¿Cómo podés generar semejante duda jurídica que no sé de dónde te la sacaste o quién te la dijo? O sea que si yo soy socio del... A ver, Tri. Espérate un ratito. Si yo soy socio del country y yo estoy en Guarnes y resulta que tengo una trifulca en Guarnes y muere alguien como consecuencia de la trifulca, van a ir al country a que hacerlo responsable porque yo tengo mi carnet del country. Jurídicamente eso no es válido, hermano. Espera que te explique, para que te explique lo que pasa. Tengo que hacer una pausa, pero no podemos cortar. Espera un ratito. Este... Hay un tema. Hay una relación de los barras bravas con Blooming. Partamos vos por los temas, porque estamos tocando hoy ya. Está bien, no importa. Vamos por este, ya que está. Blooming mantiene una relación de dependencia con los barras bravas porque les da entrada. No es cierto. Déjame que termine. Si no hubiera dependencia, ¿por qué vos los convocás a los barras bravas a que te brinden de los dos grupos una explicación en la jornada de ayer? Uno. Si Blooming no se siente responsable por la muerte del joven, ¿por qué los llamás a la reunión? Ok, te respondo. Primero, nosotros no nos sentimos dependientes de los barras bravas. Nos sentimos que somos parte de un ambiente futbolero en el cual las barras bravas tienen su lugar. Y vos lo dijiste clarito. No hay nada que tapar el sol con un dedo aquí. Las barras van a existir y van a existir siempre. Y yo digo que un equipo que no tenga barra, como la gente, por supuesto, no es equipo. Y lo sostengo. Y vos dijiste hoy día que yo lo había reconocido y lo sigo sosteniendo. Sí, sí, sí. No somos dependientes. No es el único que lo ha reconocido. No somos dependientes de él. Porque yo he sido barra también. No somos dependientes de él. Pero era otra cosa la barra en tu tiempo. De acuerdo, de acuerdo. No somos dependientes. La reunión que yo cité, la barra es dependiente de Blooming. Hasta por ahí nomás. Porque no lo bancamos, pues. No le damos plata, no le damos patravar. Una cantidad, una determinada. Está bien, pero le dan. Claro, porque tenemos que hacerlo. ¿Por qué nos obliga a hacerlo? Nadie nos obliga porque queremos hacerlo. Entonces, ahí hay una dependencia. No, no es tan así. Y te voy a explicar. Esperá, te puedo decir. Esperá, te puedo decir. Se pelearon en el estadio. La pelea terminó en la Santos Dumont, pero comenzó en el estadio. Contra Guavirá. Sí, sí. Ahora, ustedes no tienen culpa. Tienen responsabilidad. Está equivocado. Porque, no puede. Estás equivocado. Porque ustedes tienen, ellos tienen dependencia de ustedes. Ellos les explican a ustedes las cosas. Nosotros, vamos por par. Bueno, no somos ni dependientes, ni nosotros, ni ellos. En alguna medida ellos, si vos querés, por lo que te referís, porque nosotros le damos cierta posibilidad de que entren alguna cierta cantidad. No todos. Segundo, la reunión que convocamos, no la convocamos nosotros. La convocó la policía y la fiscalía en la sede del LUMIN para decirle a los Barra Brava que iba a haber seguridad, que iba a haber fiscales previos al partido y que no iban a permitir el ingreso ni de tragos ni de bengalas. No sabíamos absolutamente nada el día viernes, el día lunes, respecto al muerto. Yo me he enterado a las once y cuarto de la mañana, mejor dicho, a las nueve, cuando tu hermana y tu hermano me llamaron de Radio Santa Cruz que yo estaba viendo una casa. Ahí me enteré. Pero llego a Blumin y no fueron los policías porque tuvieron una llamada urgente a Tarija por el tema de seguridad ciudadana y la fiscal tuvo que presentarse a una audiencia antinarcótico de urgencia, por lo tanto no hubo reunión. Entonces yo aproveché de reunirme con ambas barras y decirle que no íbamos a tolerar actos vandalicos, que estaba de suficiente. Y pregunté a Israel, que es uno de los líderes de la barra del 46, qué había pasado. Y me dice, no sé nada, don Ricky, estoy yendo a averiguar. Y pregunto a Carlos qué pasó y me dice, no conozco nada, inclusive ese señor ha sido barra nuestra y se retiró de la barra nuestra. Hasta ahí. Entonces, no me digas, no pongas dudas otra vez por qué, no es que voy a decir por qué lo citaste. Espera un ratito. Ricky. Yo te digo, como estamos hablando entre amigos y está firmado el diálogo, esa es la cosa. Más que una entrevista es un diálogo. Este, a mí qué me importa, esa es la lógica. Vos los has criticado muchísimo. Yo los he combatido, no los he criticado. para que no les den entrada. Ahora, yo te voy a aclarar lo de la, en un juicio se tiene que establecer la responsabilidad civil. Ah, en un juicio. Un ratito, un ratito. Pero, ¿cuál es la, cuál es la, la, la definición de responsabilidad civil? Puede ser, dice, la consecuencia de un acto de la persona que lo causa o de quienes dependen de él directamente. Si la persona que causa el daño no es solvente para repararlo, puede ser que la responsabilidad del mismo recaiga sobre un tercero que lo asuma. Eso es lo que yo quise significar hoy. Lo que pasa es que, como, ahora yo estoy en el lodo de la tormenta de ustedes, dinero, pues cualquier cosa, lo que diga huele de hondo. Lo que pasa es, Gary, claro, lo que diga cualquiera en este momento, porque resulta que Blumen se ha convertido en el, en el equipo de moda, ¿no es cierto? Cualquier cosa que suceda pasa por Blumen. Dijo, dejémoslo a Blumen tranquilo. Dejémoslo a Blumen tranquilo. Ese hecho que sucedió es un acto vandálico que sucedió a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y no sabemos entre quiénes sucedió todavía. Claro, tiene que haber una investigación. Es lamentable, ese es un asunto de fiscalía y policía y si la fiscalía y policía definen en un juicio o en un juez define de que Blumen tiene participación y tiene responsabilidad civil, bienvenido, la asumiremos, asumiremos nuestra defensa. Pero no de prepo decir Blumen tiene responsabilidad civil sobre el hecho y va a tener que responder a través de sus abogados. La tengo la grabación, Gary. Pero por supuesto, yo sostengo lo que digo. Espera, doctor, venimos con lo del viernes, venimos con tu incidente, venimos con los frontones y con los micros. Pero el incidente, yo no soy yo el culpado. El guardia estaba cumpliendo su función y vos quisiste entrar con tu hijo que no tenía su credencial todavía. No, 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 eso no lo haces. Pero si vos me lo has dicho. No, 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 un ratito. Si vos me lo has dicho. Yo le di, el problema no fue por la entrada porque al fin de cuentas hubo un error del círculo en mandar la carta y la carta no llegó y yo le mandé comprar su entrada. El problema fue que te cerró la puerta. El problema fue que me apretó con la puerta. De acuerdo, ese fue el incidente. Ese fue el tema. De acuerdo. No tiene nada que ver la entrada ni la participación. No lo vamos a resolver ni vos ni yo porque tu responsabilidad era decir, a ver, buscar a un dirigente que explicarle cómo no, cómo no, No había, probablemente estaba Alejandra en la ciudad. Probablemente te enojaste tanto que no viste a nadie. No había nadie. Era pues las 7 de la noche. Pero ese es otro tema que ya lo habíamos discutido. Sigamos con el tema de la barra. ¿No es cierto? Tengo que hacer una pausa. No es por cortarte. No te vas a... No te gasté. Pero Martín, vamos a ir a la pausa y volvemos.